Maxine Goodside enfrenta a nueva demanda por la misma situación de Anita Alvarado, ya que su exproductora del programa Todo para la Mujer es quien la está demandando por despido injustificado. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Fue a inicios del 2023 cuando trascendió que Maxine Goodside había despedido a la comunicadora Ana María Alvarado, tras 32 años de trabajo ininterrumpido en el programa Todo para la Mujer. La situación entre Ana María Alvarado y Maxine Goodside se hizo insostenible, a tal grado que llegaron al despido y ahora están en una batalla en los juzgados, ya que Maxine Goodside no quiere indemnizar a Ana María Alvarado por los 32 años que laboró con ella. Sin embargo hoy día se sabe que Maxine Goodside podría enfrentar una nueva demanda, luego de que Ana María demandara a Maxine se dice que otra persona del equipo también la quiere demandar. Se trata de la exproductora del programa Rocío de la Mora, quien podría emprender acciones legales contra Maxine por supuesto despido injustificado y sin haberla liquidado igual conforme a la ley. De la Mora acudió a conciliación y arbitraje para buscar justicia, sin embargo y tal como ocurrió con Ana María Alvarado, la reina de la radio y sus abogados acudieron al llamado para aclarar la situación. La productora habría sido despedida igual que Anita a inicios del 2023 y Maxine Goodside no se ha contactado con ella para hablar de su liquidación, por lo que de la Mora está luchando porque Goodside y su hijo Fernando Iriarte le paguen lo que le corresponde por ley. Así Maxine Goodside se está enfrentando nuevamente a otra demanda por el mismo tema, por no querer liquidar por los años que han trabajado a su lado. ¡Gracias!